La furia de Beryl golpea a Texas. Se debilita tormenta tropical, pero la fuerza de sus vientos son suficientes para dejar muertos, daños y a millones de personas sin electricidad. Y aunque Beryl volvió a degradarse tormenta tropical, dejó un rastro de muerte y devastación en el estado de Texas, donde cientos de personas fueron evacuadas y millones continúan sin electricidad. Nuestra compañera Wendy Castillo nos tiene el recuento de los daños. El poderoso huracán Beryl tocó tierra en Texas la madrugada de este lunes como un huracán categoría 1, cerca de Matagorda, al sur de Houston, con vientos peligrosos que sobrepasaban las 80 millas por hora, causando daños principalmente en el sistema eléctrico, dejando a más de dos millones de personas a oscuras en el área metropolitana de Houston. Es muy peligroso estar fuera ahorita. El alcalde, lo que él le pide al público es que no se expongan a esos riesgos, no expongan a los socorristas que tienen que salir a los rescates a esos riesgos. Se reportan al menos tres personas muertas. En el primer incidente, en el condado Harris, un hombre de 53 años falleció cuando un árbol aplastó el techo de su casa. En el segundo deceso, otro árbol cayó sobre una mujer de 74 años. La fuerza de este fenómeno dejó camiones volcados e inundaciones que obligaron a emitir el estado de emergencia en por lo menos 121 condados. También las autoridades mantienen las alertas por inundación en una amplia franja de la costa. El impacto de Burrell también lo sintieron los viajeros, ya que más de mil vuelos han sido cancelados. El aeropuerto internacional de San Antonio dijo que canceló varios vuelos que se dirigían hacia el área de Houston debido al embate del huracán. El fenómeno natural se ha ido debilitando. Actualmente es una tormenta tropical, pero se espera que haga un giro y se mueva hoy sobre el este de Texas y luego atraviese el Valle del Bajo Mississippi hacia el Valle de Ohio el martes y miércoles, según el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes. Wendy Castillo, Noticias Estrella TV. Noticias Estrella TV.